Música Aquí estamos trayendo la yuca de La Mercedes del Llano, Estado Huarico, municipio de La Mercedes. Nosotros somos productores de allá, el señor me acompaña. Y bueno, aquí estamos colaborando con este cielo abierto aquí, en pos de la revolución. Y por otra parte, ¿ustedes hacen algún derivado de la yuca? ¿Cazabe? Hacemos el cazabe. El cazabe es lo que le sacamos allá en este momento. En mi cacería se produce durazno, ciruela, hambure, café, hortalizas como los calabacín, tomate, ají y varias, muchas cosas más. Este es el aporte que ustedes hacen a Venezuela a propósito de la crisis alimentaria. Sí, bueno, y puede ser, si seguimos trabajando y luchando con esto, podemos hasta aportar otras cosas más. Trajimos maíz, el que se produce allá en el Estado portugueso, somos uno de los pioneros en cereal. Tenemos también las naranjas, tenemos que trajimos aquí, una naranja del, de nuestro comandante, recuerdo de nuestro comandante Chávez, del conuco de comandante Chávez. Bueno, seguidamente traemos este producto, es para venderlo económicamente, porque ya un plátano vale acá 100 bolívares y estamos recomendando 5 plátanos para hacerlo en 300 bolívares. También producimos el queso como otros rubros. Y nos encontramos acá en una feria de cielo abierto, pues, llevándoles a los hogares y a los más necesitados la carne a menos costo. Bueno, estamos aquí cumpliendo con el objetivo de nuestro comandante Nicolás Maduro. Combatiendo las necesidades, tratando de combatir la guerra económica que tanto nos acosa día a día. Y me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno con la venta de estos productos. Gracias.